Marta Elena Soto Obregón, secretaria de Educación en el Estado, informó que a la fecha suman 1.843 escuelas las que cuentan con dictamen favorable en cuanto a la aplicación adecuada de los protocolos sanitarios para evitar contagios por COVID-19 en los centros educativos, mismos que corresponden a instituciones de educación pública como privada. Ante el regreso a clases presenciales de otras 460 escuelas este lunes 10 de enero, la titular de la dependencia estatal precisó que en total son 1.946 centros educativos registrados en la plataforma que para tal efecto se realizó. De estos, 1.265 ha tenido aprobación en el dictamen. 64 presentaron el requisito pero aún no cuentan con la aprobación por alguna falta del documento o aclaraciones en el protocolo. 33 se encuentran en proceso de evaluación de los protocolos, 26 tienen solicitud de evaluación y 35 solo se han registrado en el portal pero no han culminado la presentación de sus protocolos. 1.843 escuelas entonces son las que cuentan con dictamen favorable, es decir, 1.946 han entrado al portal y han hecho presencia. Algunos han hecho presencia solamente con el registro, otros presentando protocolos, otros a lo mejor todavía en espera de evaluación o algunos otros que han sido evaluados pero que a lo mejor les falta algún registro. Manifestó que continuarán dando seguimiento a las instituciones restantes para que concluyan con el proceso y seguir garantizando un regreso a clases seguro. Es de recordar que durante el mes de enero, además del regreso de las 460 instituciones el día 10, 100 escuelas más lo estarán haciendo de manera paulatina y se proyecta para finales de febrero o principios de marzo el regreso del total de las instituciones educativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!